Hola, buenos días chicas y chicos, pues espero que se encuentren muy muy bien, nosotros estamos muy bien, gracias a Dios y pues ya empezando otro día más, hoy es sabadito, eeeh bueno, y pues vamos a echarle muchas ganas, ahorita son las 10 de la mañana, que creen que nos vamos levantando todos y pues ahorita César tiene ganas de que hagamos hot cakes, así que él dice que los prepara pues vamos, porque Césarito quiere que preparemos hot cakes, y mi esposo ya está preparando de desayunar no sé la verdad que está haciendo, a ver, vamos a ver hola amor, buenos días hola, buenos días ¿te hiciste chilaquiles? ah mmm, que rico, con un huevito y pues ya vamos a empezar, y le voy a sacar las cosas a César, lo que necesita, porque dice que va a ser hot cakes para todos eeeh pero para papá no sí, para todos miren chicos, ¿sabe quién me regaló este? ¿quién? ¿quién te regaló ese? mi tío Miguel ¿tu padrino? mi tío Miguel ¿tu padrino? y tiene la parte de así vea, date una peinadita mamá, córrele ahorita córrele, voy a peinarte ahorita miren chicas, nosotros preparamos de estos de estos, están bien, bien buenos, se inflan muy bien que a mí me encantaría hacerlos con avena, porque también he hecho hot cakes de avena y están deliciosos, pero pues ahorita no tengo avena, así que pues los voy a hacer con ese y pues aquí ya tengo la mantequilla, el huevo y la leche y ahorita me voy a hacer un cafecito para mí, para mi esposo buenos días chicas, aquí les voy a enseñar a cómo yo hago mis panqueques muy bien hijo, a ver, ¿qué es lo que haces? tres tozos ¿cuánta harina vas a poner? tres tazas de harina dos tazas y un cuarto ahora dos tazas de leche una taza dos tazas a ver, y un cuarto de taza ahora te voy a poner tres huevos tres o dos? tres huevos, tres tazas trae otra, Carlita trae otra, trae otra huevo trae otra, trae otra huevo a ver, estás colando con ustedes a ver, estás colando con ustedes mantequilla derretida tres cucharadas a ver, a ver, una taza ¿cuánto le pongo? ¿de 10 en 10? ajá esta sí se puede meter ajá un poco de agua una taza una taza para atrás me voy ponen tu Gracias por ver el video. 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 Hizo unos normales y a la mezcla le agregó chocolate y pues ya los que siguen van a ser de chocolate. Y Carlita por acá ya se anda comiendo, anda chupando el huesito del mango. Pero ya mero están chicas, ya mero. Me voy a hacer mi licuado verde que es piña nopal y apio y para tomármelo de una vez chicas antes de empezar a desayunar. Música Está bien bueno chicas, bien bueno. Miren chicas, así quedó ya el... El plato del desayuno que es un hot cake de normal y otro de chocolate y con poquita fruta. Y pues así quedó y al ratito pues ya si quieren que les prepare también un huevito, pues ya se los estaré haciendo. Pero pues ya está listo para que se lo coma Carlita. Este parece un triángulo. Ay hijo, ese te salió bien chistoso. Pero miren todos los que lleva chicas. Lleva todos esos de vainilla, bueno normales y estos de chocolate. Y ya, ya casi termina, ya le quedan muy poquitos. Miren chicas, el último que hizo mi hijo. No quiso hacer ya más y mejor echó toda la masita en la cazuela y miren. Quedó un mega, mega hot cake. ¿Para quién va a ser César? ¿Para mí? Música Chicas pues ya nos estamos preparando. Miren. Ay. Para meternos a la piscina. Les voy a poner aquí una alberca que tenemos. Y pues ya que no podemos salir a ningún lado, así que va a haber piscina en la azotea. Y vamos a tomar el sol aquí afuerita. Y está fuertísimo el sol, así que pues no les va a dar frío porque les voy a poner agüita de la llave. Así que pues acompáñenos para armarla. Y pues que va a ser un rico fin de semana. Me ponemos, podemos poner esa lana. Déjenme empiezo a armarla chicas. Música 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ya se metieron a la piscina! ¡Tú sí sabes nadar! ¡Ya de plano párate y hacen así caminando! ¡Mira otra vez! Amor, ¿qué vas a comer? ¿Atún? ¡Bueno! ¡Ahora sí, ahora sí! ¡Órale! ¡Qué padrinadas! ¡Otra vez, otra vez! ¡Hasta llegar hasta acá y hasta allá! ¡Ey! ¡Eso! ¡Tú puedes, tú puedes! ¡Ya mero llegas! ¡Pues hoy sí! Bueno, la manera sigue echando. Poquita, pero sigue echando. ¡Eso! ¡Ya llegaste! ¡Eso! ¡Ya llegaste! ¡Mira otra vez! ¡Entre las manos oscuro todo! ¿Está rico, hijo? Me quedó rico. ¿Me quedó rico? Pues, provechito, porque ya vamos a comer. ¡Mira otra vez! ¡Tráete más platitos, hijo! Loito famos... Marx ¿Y ahora volvamos a Palomita? Aquí viene la pregunta...? Ay, qué bonita... ¿Verdadero o falso? En los seres humanos, el pulmón izquierdo es ligeramente más pequeño que el derecho. ¿Verdadero? Guau, debes leer mucho. Ahora es el turno de Dulcecito. Próxima pregunta, ponte en sintonía con el mundo de la música. ¿Cómo se llamaba el grupo al que pertenecía Vianze? Sisters with Boys, Destiny's Child, o Vianze and the Boogie Down. ¿Cómo se llamaba el grupo al que pertenecía Vianze? Ya veo que viniste a ganar. Bien hecho. Originalmente, Destiny's Child era un grupo de rap. No sé si hay esa misma. No sé si hay esa misma. Aquí tienes tu pregunta. Esta es sobre números o matemáticas como más que usted. ¿Cuánto es 12 por 5? 78, 60, vos 72, 60. ¿No? Sí. No te puedo engañar. Bien hecho. Ok. Y ahora, los resultados. Ganó Carla. Carla, ganaste. Todos denle a Maracuyá un fuerte aplauso. De hecho, todos merecen un fuerte aplauso. Pero quizá Maracuyá se merezca un bolsa. Maracuyá ganó. Gracias por jugar. Sí, gané, 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 chico. Sí. No sé. Oscar. No sé. Sí. Sí. No sé. No sé. No sé. No sé. Bien chicas, ¿a poco no se veía más guapo? Y no se lo dejé tan cortito Ahorita como está pues de vacaciones Se lo dejé larguito para que pueda andar aquí Pero pues ya se puede peinar Ya no se le ve ahí todo como nido Yo digo que sí se le ve bien ¿Ustedes qué opinan? A ver, voltea Voltea corazón Voltea mi cosita hermosa Voltea mi cosita preciosa Una sonrisa, mi amor Una sonrisa, ¿sí? Una sonrisa mamá Una sonrisita mamá Chicas, ¿verdad que se ve bien guapo? Así Ya, hijo Que el cabello crece Bueno chicas, pues ya Terminé de cortar el cabello Déjenme No le pareció chicas Pero le digo que se ve mucho mejor Con el pelo corto Y eso que no se lo corté tanto Se lo dejé bastante largo de arriba Porque pues ahorita no está yendo a la escuela Pero aún así Pues se molestó porque se lo corté Pero pues ni modo chicas Es que te digo que no se ve bien No se ve bien así Vamos con Carla Que creo que ya se quiere salir de la alberca No va a llevar la toalla Y ahorita vamos a venir a barrer Esos cabellos que le corté Para que quede ahí limpio ¿Dónde andas mamá? Aquí está ¿Ya? ¿Te sales? Sí No se ha llenado nada No Estoy igual que hace rato Pues es que no debe estar saliendo agua de la alberca Amado que yo quiero agua caliente Como se sabe está llenado Por eso ya está saliendo agua caliente Y está bien rato Entonces ¿qué? ¿Ya me voy? Ajá A ratito me traes Déjame aquí la tuya No la vayas a mojar, ¿eh? Mamá, déjamela en el suelo Amá Bueno Ya se está metiendo el sol, chicas Miren Por ahí anda Ya se está metiendo Y bueno, chicas Pues Ya me voy a poner yo a limpiar Este, la cocina de lo que comimos Mamá, ¿me haces otro? Sí, mi amor Ahorita ¿Igual? Ya no hay tus galletas Hay tostaditas Y déjenme recojo Déjenme limpio todo el tiradero que dejé aquí Chicas, pues yo creo que ya me voy a despedir aquí Porque ya no vamos a hacer nada Ya se está oscureciendo Ya se está oscureciendo Miren Ya se está oscureciendo Así que Pues ya Carlita se va a ir a bañar No Sí Esperen, chicos Me quedé mucho tiempo aquí en el agua Todo el día ¿Verdad que sí? Pero miren, hasta ahí se llenó Y ahí andaba feliz Carla con ese Con esa poquita agua Sí Y con esos lentes para ponérmelo yo Pero miren, ya se está oscureciendo Así que Vamos a tapar la piscina Ah, sí, hay que traernos para taparla Y pues ya acabé de limpiar la cocina Ya lavé todos esos trastes que estaban sucios Y pues ya Más o menos Ahí dejé limpio Y pues yo creo que ya me voy a despedir aquí, chicas Ah, les quería comentar del juego que estábamos jugando ¿Cómo se llama, hijo? ¿Ese cómo se busca en Google? Para que lo busquen, chicas Está bien divertido Te hace preguntas y eso Y está bien divertido A lo mejor muchos ya lo conocen el juego Pero Yo apenas me voy enterando Pero está súper, súper Esa yo me la sé Creo que así se llama el juego Para que lo busquen Es de, te hace preguntas Y Espera, chicos Está súper divertido Este es el ayudante de Omar ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Pues llegó la hora de los saluditos Así que me voy un poquito rápido Porque la verdad que ahora sí Son muchas las que quiero mandarle saluditos Y Pues vamos a comenzar Quiero mandarle saluditos a mi amiga Carolina Olmeda Y su esposo Fernando Y sus dos hijos Juan Manuel y Nicolás Y pues muchísimas gracias, amiga Por vernos Por apoyarnos Por darnos tanto cariño Saludos para mi amiga Betty Llinas Que me ve de aquí de León, Guanajuato Eh, León Saludos para mi amiga Liliana Vicente María Evangelina Ortiz Que me ve desde Ciudad Juárez Ella es de aquí de León Pero me ve desde Ciudad Juárez Allá está viviendo Saludos para mi amiga Violeta Flores Saluditos para mi amiga Eva Muñoz Liliana Salinas Paqui García Claudia Flores María Armendariz Marta Hernández Marta Hernández Para mi amiga Claudia Flores Para mi amiga María Armendariz Que me ve desde Kansas City Para mi amiga Marta Hernández Que me ve desde Cuernavaca, Morelos Saludos para mi amiga Alejandra Jiménez Diana Jiménez María Luisa María Luisa Hernández Erika Cuevas En Carni Rojo Pilar López Saludos para mi amiga Rubi Arellano Saludos para mi amiga Karina Mejorada Que me ve desde Querétaro Para mi amiga Rocío de Jesús Que me ve desde Puerto Rico Aurora Grimaldo Que me ve desde Monterrey, Nuevo León Para mi amiga Blanca Flores Que me ve desde Reynosa, Tamaulipas Saludos también para mi amiga Lidia García Y Valeria Que me ve desde Argentina Y pues un saludito a todos ustedes Espero que hayan tenido un excelente fin de semana Que la hayan pasado muy bien En compañía de todos sus seres queridos O de sus esposos e hijos Y pues les mando un fuerte fuerte abrazo Con todo, todo mi cariño Y pues a echarle muchas ganas Chicas Yo aquí voy a estar tratando de subirles Videito de lunes a viernes Voy a hacer todo lo posible Por estarles grabando Lo que voy haciendo de mi día a día Este Y pues espero que les guste mucho Lo hago con mucho mucho cariño Y pues Dios me los bendiga a todos Y pues nos vemos para el siguiente video Y Les mandamos muchos besos Adiós Esperen chicas Carlita se quiere despedir chicas Adiós 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 Les las quiero mucho A ti también tita Adiós Adiós